Hola, vamos a andar juntos Yo te bebo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi restinación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacerle cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender Este vuelo largo, de tantas escalas, ni alguna me puedas perder Yo aquí de entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré mi modo de continuar Y hasta que los años quieran mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Y el alma se marchó Y yo aquí de entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré mi modo de continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Y el alma se marchó Y el alma se marchó Acá falta la parte del coro Muchas gracias por acompañarme Que tengas un hermoso día a día Y vamos